Este febrero desde luego no va a pasar a la historia como muy invernal porque estamos teniendo un tiempo auténticamente primaveral con temperaturas por encima de la media prácticamente pues casi todos los días sobre todo en el caso de las máximas y ausencia de precipitaciones una situación que de momento va a continuar por lo menos una semana más. Este viernes vamos a disfrutar de un ambiente bastante soleado con algo de calima en nuestro cielo proveniente del desierto del Sáhara y con temperaturas que van en ascenso y que van a superar por muy mucho los 15 grados y habrá puntos sobre todo en valles del oeste que se acerquen hasta los 20 grados las máximas eso sí con mucha diferencia entre el día y la noche con frío de madrugada y a primeras horas de la mañana. El sábado se repite la situación de cielo despejado algunos intervalos de nubes altas sobre todo en la zona central en la franja central de la provincia pero que luego por la noche irán a menos y con temperaturas que siguen altas y que incluso podrían llegar a alcanzar los 20 grados en muchos puntos del oeste y del centro de la provincia con una noche todavía fría pero sin heladas. Y el domingo pues más de lo mismo el anticiclón en las altas presiones van a garantizar un cielo bastante despejado algún intervalo de nubes altas pero la verdad que poco importante y temperaturas que superarán los 20 grados nos iremos a unos 21-22 grados en muchos puntos del Valle del Guadiana en el campo de Calatrava, La Mancha incluso algo más en la comarca de Almadén, Puebla de Don Rodrigo o Anchuras. Para la semana que viene pues esperamos que continúe este buen tiempo con sol, ya decimos que ausencia de precipitaciones, temperaturas por encima de la media y si acaso de cara al fin de semana se podría revolver un poquito el tiempo pero esto es algo todavía muy incierto y tendremos que esperar para poder confirmarlo. ¡Gracias!